En el primer trimestre de 2024, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia atendió más de 3.000 denuncias de niños víctimas de algún tipo de maltrato. Lisset Coelho, titular de esta entidad, lamentó que este sector sea vulnerado de esta manera. Aproximadamente dos niños, niñas y adolescentes al día están siendo víctimas de algún tipo de violencias. Y lamentablemente el espacio donde estas violencias ocurren es en el círculo familiar. En este sentido, Cándida Sauceda, directora de Casa Alianza, informó que en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Maltrato Infantil, se lanzó una ruta virtual de denuncia con la finalidad de prevenir este delito. Estamos involucrando a la sociedad, que hemos estado haciendo alianzas estratégicas con lo que es la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad, que también estuvieron con nosotros apoyándonos e impulsando a que esta prevención comunitaria se lleve a cabo desde la prevención. La Iglesia siempre recuerda de que los niños son la imagen de Jesús en la figura del divino niño, que nos invita a cuidar y proteger a este sector, como lo enfatizó el padre Bayron Cárcamo, vicario de la Basílica de Suyapa. Hay personas que se dedican a estar vigilando para hacer el mal. Y entonces, a la medida del niño Dios, podemos decir claramente que cada niño es Dios. Es alarmante que cada día dos niños sufran maltrato. El Papa Francisco nos recuerda que la incapacidad de actuar adecuadamente ante este mal empaña nuestro propio testimonio del amor de Dios. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con las imágenes de Cristian Herrera, les informó Melvin Rápalo.